Catalina y Hernán nos cogió la noche buena, ya estamos hoy 24 de diciembre. Me imagino que ustedes al igual que yo, corriendo como unos locos porque necesitamos terminar con la lista de regalos. Y hoy me he tomado la tarea de escoger un poquitico de todo. Porque usted, acuérdese, tiene que darle regalito a la mamá, al papá, al novio, a la secretaria, a la suegra, a todo el mundo. Así que es muy fácil lo que les voy a mostrar. Son regalos de último minuto, no hay excusa para usted no salir a conseguirlos. Importantísimo que sepan ustedes que ahora todas las tiendas están en horarios extendidos. Así que lo más seguro es que usted cuando llegue a la tienda, la tienda está abierta. Voy a comenzar por acá, más orientado digamos que en la mamá, en la novia, en la suegra, toda esa persona que le gusta un poquitico las cosas personales. A mí me encanta regalar maquillaje. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ahora estar en tendencia. Por ejemplo, tenemos esta nueva colección que es especial para las navidades. Es espectacular porque tiene un poquitico de brillito, es un empaque suntuoso. Y nunca queda de más para esas personas que quieren de pronto atreverse a ponerse lindas en Nochebuena o lindas el 31 de diciembre y arrasar esa noche. Entonces tenemos esta opción. Nunca queda de mal, o sea, uno empezar con un perfumito y alegrarse la noche. Es muy importante que sepan que un perfume no es para cualquier persona. Entonces es importante que este perfume o esta decisión de regalarle un perfume a alguien, sea para su mamá o para alguien muy cercano que si de pronto no le gusta el olor pueda ir a regresarlo porque todavía hay tiempo de regresar los regalitos el 25 de diciembre en adelante. Entonces un perfume queda supremamente bien. Las paletas de maquillaje que les dije son paletas que les resuelven aún mucho la vida porque muchas de ellas vienen ya con el labial incluido, la pestañina incluida, un poquitico de todo. Entonces como que es un paquete muy completo. Y hay estas compañías de maquillaje que están sacando colecciones espectaculares para las navidades que seguro que lo van a dejar a ustedes pero feliz y quedando muy muy bien. Aquí tengo otro detalle que me parece supremamente lindo y siento que es para esas personas que somos amantes a los perritos y que quieren de pronto tener un detalle especial con su perrito pero no gastarse mucho dinero. Se llama My Sticker Face. Bueno, usted manda la foto por internet de su perrito, de su mascotita y ellos te devuelven unas calcomanías que te sirven después durante el resto del año para ponerle a esas postales, para ponerle de pronto a los sobrecitos o algo por el estilo. Me parece lindo, me parece muy único, de muy buen precio y algo que puedes hacer hoy mismo si te pones en internet y te metes a esa página. Seguimos por otro lado. Regalito medio tecnológico. Puede ser para el caballero, puede ser para nosotras, para las chicas que como saben cambiamos de case, de celular o de cargador. Siempre necesitamos un cargador o algo nuevo. Hay muchas marcas que están ahora mismo sacando lo más lindo a precios muy favorables. Las puedes conseguir en las tiendas. Hay muchas de estas tiendas, importante sepan, que te están ofreciendo también el envío de un día para el otro. Un poquitico más caro pero bueno, vale la pena. Tienes todavía tiempo, ese 25 de diciembre, abrir los regalos y si llega tarde, pues que llegue tarde. Uno le mete la culpa santa, que es santa, que el trineo, que hay mucha congestión en la palmeta o algo por el estilo y te sales por la tangente y nadie ni se entera. Seguimos por aquí en mi lista. Libros. Yo sé que usted va a tener de pronto el Nuke, va a tener el iPad, va a tener su tableta, su tableta, pero yo todavía creo en los libros. Un buen libro siempre va a ser un excelente regalo para esa persona que de pronto no es tan allegada a ti pero que quieres tener un detallito. Siento que hay que tener ese detallito. El libro de Michelle Obama está increíble. Si quieren saber, pues, qué pasó detrás de todo este tiempo de ella y su esposo Barack Obama en la Casa Blanca, me parece excelente idea. Y si uno quiere dar amor y dar felicidad, estoy feliz. Es esta hermosa iniciativa de estas personas que los pueden empezar a seguir en Colors for Good. Si compras uno de estos detallitos, apoyas y le regalas algo a otra persona en otra parte del mundo y das felicidad. Nada más lindo que uno dar felicidad y recibir felicidad. Así que si ustedes no lograron resolver su 25 de diciembre con alguna de estas opciones, ya están fritos. Así que los exhorto a que se vayan para el centro comercial, resuelvan. Y bueno, acuérdense, sea lo que sea que regalen, regálenlo con amor y pues nada, una feliz Navidad y nos vemos muy pronto. Chao, chao.